Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Fran Coleccionista, si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal, ayúdame a llegar a esos 5000 secretores, te agradecería mucho que compartieras este video para que muchas más personas conozcan el canal, y bueno chicos, hablemos sobre los peruches de Godzilla y con New Empire o Godzilla con el Nuevo Imperio, Y estos son los peruches que están viendo aquí en la montaña supermercada de Estados Unidos, ya están vendiendo los peruches oficiales de Godzilla y con el que tenemos un peruche de Vanspetro, de Bandai mejor dicho, tenemos ahí el peruche de Godzilla o de Godira, como lo llamen, y por acá tenemos a King Kong o Kong como lo llamen también, que este está increíble, este solo quiero tener, Pero el que más quiero es este, Skarkin, en vez de Skarkin lo quiero, lo deseo, lo quiero en relación de peruches, y por acá tenemos a Shimo, así es, los dos villanos de Godira y Kong, lo tenemos ahí juntitos, está bastante cool. Y por bueno chicos, si queréis que te noten, informad de cualquier cosa de coleccionismo, simplemente deje un like, una suscripción, comparte el video, para que más personas conozcan el canal, y nos vemos en el próximo video. Bye bye, chao chao. Chau.